... ... ¡Gol! 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 Las situaciones que se plantean, que no sabes qué hacer, una impotencia tremenda el no poder hacer nada y ya está. Me han decidido dos partidos, pues bueno, acatarlo y entrenar bien durante la semana, que es donde hay que hacer el trabajo. ¿Cómo puedo aceptarte eso? ¿Para comunicarte o...? Bueno, siempre nos apañaremos, ¿no? No hay problema. El partido entre la semana es cuando se trabaja bien el equipo y luego estará Jorge en el banquillo y sabe lo que tiene que hacer, o sea que no hay ningún problema. ¿Tiene niños y teléfonos? ¿Considerarás un poco, mientras ha estado viendo otros ejemplos que ha habido y todo eso? Sí, parece que el artículo, que no tiene sentido el artículo, ¿no? Que el árbitro dice que me he salido del área técnica, puedan ser entre dos y tres partidos, ¿no? Lo comparas casi con agresiones, que es la misma pena, ¿no? Y bueno, sí, sin poner nombres es así, pero bueno, que está así, que hay que acatarlo y ya está, y que no puedes hacer nada. El problema es que no puedes hacer nada. Es la impotencia, ¿no? Una situación un poco rara, ¿no? Porque la gente no siquiera se aprecia si te dice algo al principio del asistente, de comentar algo... Sí, sí, era el problema por otro lado. Es que fue una cosa... Es que si entró, si os cuento la historia entera... Mejor no hablar, la verdad. Gracias.